El presidente Andrés Manuel López Obrador se cuestionó, ¿qué haremos con los ricos? Pues dijo que su gobierno buscará acabar con los privilegios que se dieron a muchos empresarios. Se decía, ¿qué haremos con los pobres? Ahora no es así. Ahora podríamos decir que haremos con los ricos. Durante su conferencia de prensa, López mencionó que el gobierno de México ya se separó del poder público, ya que antes se atendían los intereses de los hombres de negocio y no el interés del pueblo mexicano. Se decía inclusive que había que apoyar a los de arriba, porque si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa. Ahora ya no es así, ahora se cumple con el mandato constitucional, con el artículo 25 de la Constitución que establece que es el Estado el que debe conducir, planear, llevar a cabo las acciones del desarrollo de nuestro país. Aunque declaró que su gobierno no va a abandonar a nadie, indicó que por mucho tiempo, en el periodo neoliberal, la pregunta era, ¿qué haremos con los pobres? Esto lo dijo tras ser cuestionado sobre los litigios que podría haber en contra de su gobierno por el acuerdo publicado el viernes pasado en el Diario Oficial de la Federación para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del sistema eléctrico nacional. El gobierno de la Cuarta Transformación se ha caracterizado por la cancelación de proyectos y pérdidas millonarias a México. Además, esto ha provocado la desconfianza de los inversionistas extranjeros. En Contrapeso Ciudadano hemos llevado un conteo con algunas de las pérdidas económicas que ha provocado este gobierno. Solo con la cancelación del Naim en Texcoco, las pérdidas de Pemex y la falta de pagos a CFE que AMLO inició hace algunos años, este gobierno le ha costado al país el equivalente a 304 aviones presidenciales. En 2019, Pemex registró pérdidas de 346.135 millones de pesos, que representó un aumento del 92% con respecto a lo registrado en 2018, algo así como 260 aviones presidenciales. Con el llamado a dejar de pagar la luz en Tabasco de AMLO desde 1995 hasta la fecha, la Comisión Federal de Electricidad reporta pérdidas por 11 mil millones de pesos, el equivalente a cuatro aviones presidenciales. También AMLO le ha costado a los mexicanos otros 70 mil millones de pesos con la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, esto de acuerdo con cifras oficiales del secretario de Comunicaciones Javier Jiménez Espirú. Esto equivale a 24 aviones presidenciales. Además, cuando se canceló la construcción de la planta cervecera de Baja California, se reportaron pérdidas de hasta 42 mil millones de pesos, esto de acuerdo con estimaciones del especialista en economía Raimundo Tenorio. Con ese dinero se podrían comprar 14 aviones presidenciales. Recientemente, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nalle, publicó un decreto mediante el cual se cancelan de forma indefinida las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas solares y fotovoltaicas, con lo que se interrumpe el desarrollo de proyectos de energía limpia en México. Esto, según especialistas en la materia, tendrá un costo por lo menos de 7 mil millones de pesos, algo así como cuatro aviones presidenciales. En suma, solo con esas decisiones, además de orientar a los inversionistas en México, este gobierno ha tenido pérdidas de 476 mil 135 millones 100 mil pesos. Para quienes no creían que el proyecto de nación de la Cuarta Transformación se encontraba en una página porno, en redes sociales recordaron con un tuit de Andrés Manuel López Obrador del año 2017, en el que se utilizaba la página de Proyecto18.mx, la cual ahora es una página de contenido sexual. Por supuesto que en ese entonces no era una página porno, por lo que todo parece indicar que se debe a que el gobierno de la Cuarta Transformación no pagó el dominio y ahora está en poder de una página porno. Con lo anterior, si las personas buscan el proyecto de nación del 2017 e incluso el que se utilizaba en 2018, la gente llegará a una página de contenido sexual. Cabe destacar que momentos después de que se realizó esta nota, el tuit fue bajado, pero nosotros te dejamos la captura de pantalla de este tuit, por si aún no lo crees. Lo que nos faltaba. Un millenial aplaudidor y discípulo de Andrés Manuel López Obrador, nos referimos a Gibran Ramírez, le ofenda que den a relucir la incompetencia y el declive de la 4T ante los problemas que se padecen en el país. Esto luego de que Porfirio Muñoz Ledo publicara en su cuenta de Twitter todo lo que polariza, paraliza. Mantengámonos unidos en el combate a la pandemia y en la recuperación económica, por encima de los pleitos, la nación y el patriotismo. Hecho que desató que el millenial con tintes de socialista trasnochado respondiera con una palabra inexistente buscando ofender a Muñoz Ledo y casi casi tachándole de sopilote y mencionando algo de la viejocracia. Así sea cierto, se desconoce qué significa el tuit, el cual desató burlas y un sinfín de críticas hacia su persona. Todos los discípulos de la 4T han dejado entrever que son muy poco tolerantes hacia las críticas que se puedan recibir respecto a su forma de gobierno. El mismo obrador se ha volcado en contra de aquellos que cuestionan su figura pública. ¿Qué podemos esperar de Gibrancito? El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará un nuevo índice de medición, el cual medirá la felicidad de los mexicanos, así como Nicolás Maduro lo propuso en Venezuela. Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar. un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar, un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social, se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. Esta iniciativa del presidente mexicano es muy similar a la que presentó el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en septiembre de 2013, al crear un nuevo organismo encargado de coordinar programas del gobierno enfocados en el área social, en busca de la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Y así lo declaró. Por eso he decidido crear el despacho del viceministro, y lo he llamado así en honor a nuestro comandante Chávez y a nuestro Bolívar, el viceministerio para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Un viceministerio de coordinación de estas misiones, grandes misiones presidenciales que tendrá el objetivo de la suprema felicidad social. Por otra parte, López Obrador declaró, No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que, este, si no les gusta a ellos, a lo mejor es bueno para nosotros. Entonces, ¿nos olvidamos del PIB? A gusto del presidente, hemos estado midiendo mal el crecimiento del país. Estas fueron las noticias de la semana. No olvides seguirnos en redes sociales y visitar nuestros sitios web para que te mantengas al día.